¿Qué informas la empresa líder de información de datos de empresa? Nos dedicamos a recopilar información de empresas, toda la información disponible sobre empresas españolas, la cargamos en nuestra base de datos y la información que ofrecemos a nuestros clientes. ¿Qué informas la empresa líder de información de datos de empresa? ¿Qué permitimos? Pues facilitar lo que es su día a día a los clientes, que tomen las decisiones de forma mucho más segura. Nos concentramos mucho en lo que es la satisfacción de nuestros clientes. Pedimos lo que son, pues, siempre feedback lo que son a los clientes en cada una de las compras con lo que son programas que tenemos como Macomi. Luego se hacen lo que son encuestas anuales, donde se le preguntan, pues, X preguntas, donde al final ellas nos valoran. Y sobre, pues, eso es lo que nos permite, pues, ir mejorando lo que es día a día. Es una idea de CESTE, que es la compañía española de créditos sobre la exportación, y ellos se dedicaban a la exportación, utilizaban mucho la información comercial de múltiples países. Sin embargo, vieron que en España no había un centro servidor de información de empresas tan bueno o tan avanzado como había visto en otros países. Por eso hicieron una G-inventure con URT Telematic, compañera, compañía francesa, y montaron la idea de Informa, que la gran innovación era que era cargar información como en una base de datos. Y cuando al final nuestro negocio, donde yo al final le estoy cogiendo y vendiendo lo que es un producto mío que me ha costado fabricar mucho y que me cuesta el dinero, a un tercero, y no tener la confianza de toda la información, pues, para saber si estoy tomando una buena o una mala decisión. Al final, ¿sabes? El dar crédito comercial también te permite abrir oportunidades, porque te permite vender más. Hay gente que dice, yo es que no vendo a crédito comercial. Pero bueno, eso es lo que significa que si hay otro que se lo hace, al final va a vender más. Todo el tema de usabilidad lo tenemos muy cuidado y hacemos muchas cosas a respecto de esto. Entonces, si te preocupas de esto y quieres darle imagen líder, no te queda más remedio que asegurar que tus webs sean de última generación. Aunque la web anterior tenía solo cuatro años y estamos siempre actualizándola, siempre se puede mejorar. Y por eso decidimos que había que hacer un proyecto gordo para asegurarnos nuevamente de ser la mejor web de nuestro servicio. Hemos cambiado lo que son las partes más importantes, que afectan lo que es directamente el negocio, que es la parte de comunicación, con la parte de email marketing. Y ahí hemos conseguido unos resultados muy buenos. Bueno, nos hemos aumentado lo que son, por ejemplo, el CTR, que es el click. Y cuando abren un email, ¿sabes? A un email de acceso que tú pones, nos hemos aumentado en torno a un 20%. En Informa cargamos más de 150.000 datos a diario. A nivel de las bases de datos mundiales se habla de más de 5 millones de datos. O sea, que es todo como muy complicado, hay mucha información, hay muchos tipos de uso de información y que cada uno encuentre lo que necesite de la manera más fácil y cómoda es fundamental. O sea, no te vale solo con tener la mejor información, sino que también tienes que ponérselo de la manera más fácil a tus clientes y usuarios para que cedan a ello. Por eso, para nosotros, la web es una herramienta vital y de suma importancia. Luego, la otra parte que también ya hemos puesto en producción es toda la parte relacionada con la captación. Nosotros, al final, pues tenemos lo que es un entramado de páginas que ofrecen a nuestros clientes en probar el producto. Esa línea tiene que ser atractiva, tiene que estar adaptada también al terminal mobile, que ahí es donde también hemos mejorado muchísimo. En el concurso, la empresa elegida fue Babel y la verdad es que estamos encantados. O sea, la relación ha sido muy fácil desde el principio. La conceptualización del proyecto es lo más complicado, pero yo creo que hay un trabajo en equipo muy bueno. Aparte, hicimos el proyecto de Informa y de Informa a la vez, que tiene muchas cosas en común, pero muchas cosas muy diferentes. Pero yo creo que al final fue una sinergia que nos ha ayudado mucho a optimizar al máximo los dos proyectos a la vez, gracias a los expertos de Babel. Gracias. 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 Gracias.